Señor afiliado, la Cámara de Comercio de Bucaramanga lo invita a participar el próximo jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la elección de la Junta Directiva y Revisoría Fiscal de la entidad. Tenga en cuenta que con sólo estos cinco pasos usted podrá ser parte del proceso de gobernabilidad más importante de la Cámara de Comercio y de nuestra región. Paso número 1. Verifique el censo electoral. Consulte con su NIT si está habilitado y si hace parte del censo electoral en la página web www.cámara directa.com slash elecciones junta directiva. Paso número 2. Consulte las listas de los candidatos. En la página web www.cámara directa.com slash elecciones junta directiva y revisor fiscal encontrarán la lista de los candidatos por los cuales ustedes pueden votar. Paso número 3. Ubique la sede de votación más cercana. El día de las elecciones las oficinas habilitadas para la votación son Bucaramanga, Carrera 19, número 36, 20, piso 3. Parque San Pío. Carrera 34, número 44, 79. Girón, calle 28A, número 27, 36, Parque Las Mieras. Florida Blanca, calle 4ta, número 7, 57. Piedecuesta, calle 10, número 8, 23. Socorro, calle 15, número 12, 38. Málaga, carrera octava, número 13, 61, piso 1. San Quil, calle 11, número 8, 21. Barbosa, calle 16, número 8, 83. Barrio Santa Fe, Nueva Sede. Lebrillo, carrera 9, número 11, 45. Centro Comercial Comultra San Lebrillo. Paso número 4. Acuda con su documento de identidad. Al momento de llegar a la mesa de votación presente al jurado su cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería según como aparezca en el registro de su cámara de comercio. Si el afiliado es persona jurídica, valide que en el momento de las elecciones su nombramiento como representante legal esté vigente en el registro. Recuerde que el voto es personal, no se admite en poder. Paso número 5. Vote. Solicite a los jurados de votación los tarjetones para junta directiva y revisoría fiscal. Marque con una X la lista para junta directiva por la cual desea votar, así como la firma de revisoría. Recuerde que también cuenta con la opción del voto en blanco. Siga las instrucciones del tarjetón y no anule su voto. Finalmente, deposite los tarjetones en las urnas respectivas. Si usted es un candidato, tenga en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio nos acompañará ese día con observadores durante el proceso de elección, así que absténgase de hacer cualquier tipo de campaña electoral dentro de las instalaciones o de repartir publicidad y así evitará sanciones a sus propias listas y postulantes. La Cámara de Comercio de Bucaramanga agradece su interés y participación en la jornada de este jueves 6 de diciembre. Los esperamos.